Aquí seguimos en Recreo Diario y recibimos a otro amigo de la casa en nuestro programa, César Malato. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿verdad? Muchas gracias por invitarnos siempre. Bueno, un placer, por supuesto, para hablar de actualidad, pero ya quiero comenzar para hablar de mutualismo, cooperativismo, cómo estamos en Argentina. Ya estamos casi en la mitad del año, hay muchos balances por hacer, aristas que pulir y alguna cosa por corregir, pero bueno, ¿cómo venimos con este tema? Sí, el sector del mutualismo en el cual nosotros participamos, vos sabés que es el de las, en el caso específico de la mutual nuestra, de las pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores, de las cooperativas, de las mutuales que tienen alguna actividad productiva, comercial o de servicios, y además participamos del sector o de la problemática del consumo. Vos sabés bien que por esta época es una preocupación de la familia el precio de los alimentos, ¿no? Fundamentalmente el nivel de inflación que existe en nuestro país, lamentablemente, el nivel de tasas crediticias de financiamiento es altísimo y eso impacta directamente en la vida cotidiana de las familias. O sea, hay rubros que son básicos, alimentos, textil, transporte, tarifas, todo eso complica, claro, complica la vida cotidiana y bueno, las mutuales tienen, las cooperativas también, pero en el caso específico, te digo, nuestro, tienen una fuerte participación a través de una red federal de proveedurías mutuales que participan, sindicatos y mutuales de otras características, pero digo sindicatos porque tienen más poder de juego, tienen más gente concentrada, que van armando a lo largo y a lo ancho del país proveedurías para sus asociados y muchas veces, como en el caso que fuimos a ver la semana pasada de la mutual, de la proveeduría de la mutual de los empleados de comercio de Rosario, que ya tiene tres supermercados gigantes, con un nivel de facturación enorme, claro, y que tienen la particularidad, decimos nosotros, de no comercializar únicamente alimentos cooperativos, sino que también incorporan productos comerciales, como el que vos conseguís en el supermercado a la vuelta de tu casa. Entonces, la competencia, o sea, la atracción de la persona para consumir en la proveeduría de su mutual, en este caso, es mucho mejor. Mucho mejor, claro. Sobre todo porque nos pasa que en muchos lugares no están ni siquiera fichados los precios. O sea, no ponen precios porque es tanto el cambio y tan rápido que, pero aparte estamos hablando de productos que realmente uno consume a diario. Entonces, ante esta situación tan inestable, poder tener un espacio dentro de tu mutual, donde vos puedas encontrar productos que estén en un precio aparte razonable, está buenísimo, ¿no? Sí, también el esquema de que la proveeduría de la mutual no es una escala inferior socialmente, o sea, no es para los pobres, te quiero decir. Porque a veces está pensado en eso, bueno, es economía social y solidaria y sí, viste, cooperativas mutuales para la gente pobre. No, no, no. Es un mecanismo de organización mediante el cual los consumidores, en este caso, también nos organizamos y tratamos de proveernos alimentos de calidad, porque esta es otra cuestión también que se discute. Vos sabés bien que está la ley de etiquetado frontal, que está dando resultados interesantes, por lo menos a vos te llama la atención, che, ¿cuántos hexágonos tiene esta? A ver, ¿y por qué? ¿Qué exceso de azúcar? ¿Exceso de grasas? O sea, uno empieza a estudiar más, ¿viste? Sí, 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 además te llama la reflexión, es decir, ¿realmente voy a consumir este alimento? ¿Le voy a dar este alimento de mis hijos? Sí, tal cual. Lo piensa de otra forma. Entonces es importante eso, ¿viste? Vamos muy por ese lado, la parte te decía de consumo, de necesidades básicas y de financiamiento. Justamente en esta semana vamos a tener un evento de la Cámara de la Construcción PYME, en la cual la Mutual Mi PYME va a exponer también qué mecanismos tiene el mutualismo para ayudar a las PYMEs a financiarse. Bueno, financiamiento y construcción, dos temas tremendos, porque realmente construir en Argentina ahora, tengo que usar la palabra que es imposible, o sea, realmente no se puede, o sea, comprar un ladrillo dentro de tres horas tiene otro valor, y realmente es difícil, y sin el financiamiento ya completamente no se podría, por más que uno tenga el beneficio de salir sorteado en un plan o lo que sea, es muy importante el trabajo que ustedes hacen. Y además, te vuelvo a decir, el nivel de inflación y de lo caro que está el crédito. Y luego con la rapidez. Claro, entonces también se desalienta mucho la inversión, la gente que tiene un ahorro lo mete en el banco en vez de ponerlo en una inversión productiva o comercial, y bueno, se va desalentando de alguna manera el mercado interno, que es lo que nos alimenta a los argentinos. Y bueno, entonces es inevitable preguntarte, en todo este marco que vemos que es bastante desalentador, si bien ustedes están trabajando para que esto poquito a poco se vaya, vaya siendo más positivo, ¿cómo está la parte institucional de nuestro país? Porque hay acá falencias que trabajar y hay un gobierno que quizás podría hacer las cosas mejor. Sí, nosotros vemos siempre la democracia, la otra vez te decía 40 años de democracia este año, de recuperación de la democracia, vemos con mucha preocupación siempre la división de poderes, que es una característica de nuestro sistema democrático, el poder judicial, legislativo y el ejecutivo. El poder ejecutivo, por estos días, ha dado mucha noticia no agradable la intervención de la Corte Suprema de Justicia para suspender elecciones en dos provincias. Para nosotros es una injerencia, es una injerencia que altera la vida institucional, justamente, altera la vida cotidiana de cualquier persona de a pie. De todas maneras, se ratificó, el Tribunal Electoral, por ejemplo, de San Juan ratificó que se hagan elecciones legislativas, se suspende la categoría de gobernador y vice, pero no las legislativas. Y bueno, a nosotros nos parece que hay que tener cuidado, que hay que advertir a la opinión pública, al pueblo, digamos, decir, bueno, esto está incorrecto, no se ajusta a derecho, no se ajusta a la Constitución. Es un retroceso. Y es un retroceso, claro, es un retroceso importante. Es una involución, algo que nos costó tanto. Sí, aparte, es una injerencia, ¿viste? Es algo muy escandaloso, que responde a otros intereses que no son los intereses de aplicar la ley, ¿viste? Claro, claro. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. ¿Y esto cómo continúa? Mirá, esperemos que continúe dentro de los causes institucionales que están fijados para ello, ¿viste? Pero todavía no hay respuesta. No hay respuesta. Está todavía bien, veremos. Sí, en realidad, la suspensión de la categoría gobernador y vice ya la hicieron. ¿Pero no es momentáneo? No, no, por ahora la hicieron, no sé cómo se hace, porque hay que hacer otra elección. Ahora vos te imaginás el gasto que hacer. No, no hay ninguna. Es una molestia a la ciudadanía ir a votar dos veces, bueno, etcétera. No hay cura. Pero te decía, yo creo que hay una cuestión de fondo y que va a proceder en el tiempo y que es el juicio político a la Corte. El juicio político a la Corte que se está llevando por canales institucionales con defensas, alegatos y declaraciones en el marco de la Comisión de Juicio Político del Congreso de la Nación, respetando las leyes, respetando los procedimientos y me parece que hay que también prestarle mucha atención a eso, ¿viste? Porque así, no sé si hay antecedentes de juicio político, pensaba, no soy tan historiador, capaz que le hubiésemos preguntado al Chimi que andaba fuera acá con ustedes siempre. Sí, pero pensar en un juicio político es tremendo. Es muy fuerte. Muchas gracias, César, por visitarnos, seguramente nos vamos a ver muy pronto porque hay mucho por conversar y por ver sobre estos temas que tienen que ver con la actualidad de nuestro país. Así que gracias, hasta la próxima. Gracias, muy amable. Seguimos con más.